La verdad que no lo esperaba, haber tanta gente, pero bueno, contento, orgulloso, emocionado, la verdad que todas las palabras que digan no van a alcanzar para explicar lo que siento, lo que hemos logrado, fruto del esfuerzo de toda una familia, de toda la municipalidad, de todos los piseantes, la verdad que eligieron apoyarnos en un momento muy duro, en una situación económica complicada, pero bueno, apostaron por dos pibes que lo único que quieren es divertirse, hacer lo que les gusta, lo que los apasiona y dejando muchas cosas de lado, creo que es un ejemplo de que se pueden hacer cosas buenas. Creo que tapamos todo lo económico con mucha fuerza y mucha pasión y bueno, hoy en día se dio el resultado. Es la marca San Rafael que sigue creciendo en diversas competencias y estamos poniéndonos en el número uno, y la verdad que siento ancho como la puerta de esta mujer. El primer campeón San Rafaelino, un trabajo de los mecánicos, de todo el equipo, un esfuerzo monumental, y se llegó, veníamos estos años cerquita, 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 hasta que este año se le dio a Gonzalo, otro año se le venía dando Matías, este año se le dio a Gonzalo. El apoyo es algo más, pero ellos han conseguido el esfuerzo desde ellos, y ellos han conseguido muchos otros que han apoyado, así que muy contentos, muy felices por esto.